Hola humano, has llegado al análisis de la bicicleta eléctrica Mustachsamedi 29 Trail 3 Smart System, una bicicleta de montaña que, como bien dice su nombre, es tipo Trail y que incorpora unos componentes, montajes y reglajes interesantes y versátiles. Veamos con más detalle que nos trae esta nueva Mustachsamedi 29 Trail 3 Smart System. El cuadro de aluminio que utiliza esta Mustachsamedi 29 Trail 3 Smart System es el 6061 T4, T6, con 160 milímetros de recorrido, está preparado para integrar perfectamente la batería Power Tube de Bosch. La horquilla Marzoc Chibomber Z2 para rueda de 29 pulgadas, es una horquilla con barras de 34 milímetros dirigida a las modalidades de Trail y Enduro. Cuenta con el nuevo muelle neumático Floate Ball con ajuste sencillo del aire y del volumen para que el funcionamiento de la horquilla sea a medida, suave y lineal. Por otra parte, el amortiguador Fit Grip incluye el cartucho sellado con muelle helicoidal y pistón flotante independiente que garantiza una mejor tracción y un buen apoyo en el centro del recorrido. El muelle trasero es propio de Mustachs, concretamente es el Magic Grid Control con 150 milímetros de recorrido, con un sistema de fijación trumión, se ha podido incrementar el volumen de aire de los amortiguadores Mustachs, y este sistema de fijación superior ahora se monta en los rodamientos. Esto proporciona una mejor sensibilidad para pequeños impactos y una mayor progresividad para mantener una sensación de ciclismo muy dinámico. La Trail incorpora un motor de 85Nm Bosch Performance CX, potente y ágil, con el Bosch Smart System y la batería integrada desmontable de 750 vatios hora para una mayor duración de la batería y mejor conectividad. Está diseñada para ampliar tu experiencia en Trail, tanto si te gusta salir a la aventura como si quieres mejorar tus tiempos. La marca asegura una autonomía de hasta 129 kilómetros, pero nuestra experiencia sitúa esta cifra bastante más abajo. El cambio Shimano de ORE de 11 velocidades te garantiza un cambio de marchas preciso y fiable en cualquier circunstancia. El conjunto de transmisión de esta Mustachs se compone de un desviador Shimano de ORE, RDM 5100, SGS de 11 velocidades un plato FSA, narrow wide de 34 dientes. Un cassette Shimano de ORE CSM 5100 de 11 velocidades con piñones de 11 a 51 dientes, una cadena SRAM PC 1110, las palancas Shimano de ORE SLM 5100, R y las bielas Mustachs de aluminio forjado de 165 milímetros. Para frenar la Trail 3 puedes contar con los frenos Shimano MT420 de 4 pistones, que son progresivos y fiables. Están montados con discos de 203 milímetros tanto delante como detrás. En cuanto a las ruedas de 29 con llantas Tubeles Just Mustachs de aluminio, han sido especialmente desarrolladas por Mustachs para proporcionar el agarre necesario para soportar las presiones de la MTB. Tienen un buge Mustach 28H de 15% 10 milímetros delante y de 12% 48 milímetros detrás. Las llantas Mustachas simétricas son de aluminio soldado con 28 agujeros, tienen un ancho interno de 30 milímetros. Y van montadas con válvulas y flaps Tubeles. Las cubiertas son Maxxis Asega y de 29 por 2, 50. Del resto de la bici, cabe destacar el sillín Mustachs Sport con raíles a cero, la tija telescópica, Hexa, 900i, con un recorrido de 125 milímetros en la talla S, 150 milímetros para la talla M y 170 milímetros para las otras dos tallas más grandes. Esta Mustachs monta un manillar de aluminio de 760 milímetros con un rise de 12 milímetros y una potencia de aluminio forjado de 50 milímetros. El fabricante declara un peso de 25 kilogramos y una garantía de 5 años para cuadro y horquilla y de 3 años para el resto de componentes a excepción de la batería que se rige por ciclos de carga estableciendo 500 ciclos como el número máximo para estar fuera de garantía. La Mustachs Amedi 29 Trail 3 Smart System, en el momento de la creación de este vídeo, tiene un precio en su web de 5.699 euros. Bien humano, ahora es trabajo tuyo decidir si te gustaría o no probar esta bicicleta. Como siempre encontrarás en los comentarios el link directo a este modelo y recuerda que, si te ha gustado este vídeo, puedes agradecérnoslo haciendo clic en el botón de like. Si quieres ver otros análisis como este, pero de otras bicis igualmente interesantes, voy a necesitar un poco de tu ayuda, por favor, suscríbete y pulsa la campanita, eso es todo, y por supuesto es gratis. Déjanos en comentarios que otras bicicletas te gustaría que revisemos. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima interacción.